¿Qué pasa, Pisa? Me gustaría contaros mi veloz fichaje por el Albacete. Bueno, pues como bien sabéis, esto ocurrió en la época donde yo pues ya se estaba saliendo todo que me iba del Betis, entonces, pues bueno, como bien acordáis, salieron muchas cosas de muchos equipos, ¿no? Entonces, en aquella negociación, pues yo ya prácticamente estaba firmado por el Valencia, cuando en una de las negociaciones largas con Don Manuel, pues me dice que al Valencia no me voy, que me iba a ir al Albacete, porque total, vestía de blanco, pues que mataba. Y me iba a un lado para otro. Entonces, pues claro, yo no me lo podía creer porque ya estaba prácticamente todo cerrado, ¿no? Pero, claro, él tenía una cláusula en el contrato donde, bueno, podía obligarte a ir a un club o a otro, ¿no? Era defendible, por supuesto, pero como yo no quería tampoco, pues bueno, entrar mucho en pelea y que todo terminara lo antes posible, pues cuando él me pone los contratos lo hartos de la mesa, pues oye, yo ya me lo tomo bastante en serio y es cuando decido ir a Albacete, ¿no? Y yo tenía que estar en Albacete, pues en menos de 24 horas porque si no tenía una multa de no sé cuánto dinero. Cuando yo llego a casa, le digo a mi mujer que me tengo que llevar a Albacete, pues... Bueno, ¿y eso de Albacete? ¿Por qué? Bueno, pues que me han mandado para allá. Entonces yo me acuerdo aquel día que tuve que coger el coche y, bueno, primero estuvimos hablando con los abogados, con representantes y tal, y nos dijeron que lo más lógico para no cabrear un poquito más a Don Manuel pues era encajarte en Albacete y, bueno, intentar desmediar allí un poquito toda esta película que se estaba montando. Tuve que coger el coche y tirar para Albacete, imagínate, pues 5 o 6 horas de aquí a Albacete, pasando por todos los pueblos, me he parado, me recuerdo que me he parado en muchas ventas y me decían, Joaquín, ¿tú qué haces por aquí? Pues ahí voy camino de Albacete. Me regalaron muchos quesos, muchas navahuitas, como allí prácticamente estaba un hombre de seguridad y no había nadie, pues entonces ante notario, pues este hombre dio fe de que yo me había presentado a las oficinas de Albacete para que así pues costara si había algún tipo de problema, ¿no? Yo dije ante notario de que me presenté en las oficinas de Albacete, pero poco más. Y ahí quedó pues mi fichaje veloz por el Albacete, ¿no? Que en sí tampoco tenía nada raro, pero claro, como en aquellas negociaciones con Lopera eran complicadas, pues a él se le ocurrió que me tenía que presentar allí. Afortunadamente, pues eso lo quedó en una anécdota rara que, bueno, yo lo viví. Si queréis que os cuente alguna anécdota más y que os gustaría saber, pues ya sabéis, suscribís en el canal y con mucho placer pues os contaré alguna anécdota más curiosa que me haya pasado.